Videojuegos, entretenimiento, música, cine y muchas cosas más. En este espacio donde somos expertos en todo y conocedores de nada. PonzoCast. Hola, muy buenas tardes, gracias por estar escuchándonos. Yo soy Chatman y con esto empezamos el PonzoCast. Esperemos que no hayan andado de viejos cochinos mientras no estuvimos en esta semana. Pero aquí estamos de nuevo donde somos expertos en todo y conocedores de nada. El día de hoy me acompañan excelentes celebridades como Dark Ang. Hola, hola. ¿Cómo están? El buen Choco. ¿Qué onda? Ya de vuelta. La voz más sensual de todo el PonzoCast, Lalo. ¿Qué onda mis estimados saluditos a todos? Ausentes la semana pasada, pero aquí estamos para acompañarlos y que nos acompañen. El buen Pepe B. Buenas PonzoCast. ¿Cómo andan? Y Mario. ¿Qué onda Ponzo? ¿Escuchas del Ponzo Verso? Aquí estamos listos para una emisión más del PonzoCast. Ponzo, Ponzo. ¿Ponzo, Ponzo? Es un Pokémon. Poncio Pilato. Bueno, a ver muchachos, antes de empezar con los temas que tenemos preparados para el día de hoy. Me gustaría hacerles ahí unas preguntillas. Como, ¿qué han estado haciendo? A ver, dígame, Don Darkang. ¿Qué ha hecho esta semana? Cuéntenos, cuéntenos. Bueno, pues esta semana le he entrado poco a los videojuegos, sinceramente. Ha sido más semana de estudio, pero hemos estado jugando Donkey Kong de 1994, el Okami, y le estoy dando una segunda jugada a Link to the Past en Game Boy. Oh, excelente, excelente. Preparándose para cuando ahora salga Link's Awakening, ya usted ya está empezando aquí el maratón de celdas. Exacto, exacto. Creo que el único que me falta en físico son los oracles, y ya. No, pero lo bueno es que los puede conseguir en la tienda de 3DS. Tengo el, ¿qué? El de, el Oracle of Seasons, pero el Ace todavía me falta. Pues, ¿qué espera? A que caiga dinero al Paypal. Maldita sea. Oiga, ahorita que mencionó Donkey Kong, ¿saben de qué me enteré esta semana? A lo mejor yo soy el único menso que no sabía. ¿Existe Donkey Kong 3? ¿Alguien, por qué nadie me informó de eso? Yo lo sé, y de hecho el protagonista es el primo de Mario que se llama Stanley. ¡Ah, su madre! Es en serio. O sea, Mario tiene un primo. Sí, y es canon. ¿Eso es canon? Es canon, lo puede buscar en Wikipedia, la mejor fuente de información. Nunca miente. Nunca miente, pero sí es su primo, se llama Stanley, y se supone que Donkey Kong se mete a un vivero, creo. Ajá. Esas de plantas donde el primo de Mario Stanley está fumigando las plantas. Es como Shooter, ¿no? Sí, y la verdad a mí me gusta mucho. Yo no lo he jugado ese. Lo voy a buscar para darle una checada. Para mí es de los más divertidos. Continuando con qué han estado haciendo nuestros compañeros. A ver, dígame, don Mario, ¿qué ha hecho? ¿Qué novedades? Pues, bueno, en cuestión de videojuegos, esta semana, con el hype que traemos ahí de Devil May Cry, yo decidí comenzar la serie. Estoy jugando Devil May Cry HD Collection, en su versión para 360. Debo de confesar que me está costando mucho trabajo acostumbrarme a los controles, a la cámara sobre todo. O sea, vienes de jugar juegos como Resident 2, donde ya la cámara son muy diferentes, y de repente regresas a estos juegos de antes. Y, bueno, me ha costado muchísimo, pero también, pues, bastante divertido. Hay misiones que realmente son un dolor de cabeza, pero ya cuando las pasas dices, ¿what? Son misiones de cinco minutos, güey, que nada, tenías que ir de punto A a punto B. Por güey, ahí te perdiste o tenías que ir nada más por una cosa, llevarla a otro lado. Pero divertido, divertido. Entonces, estoy jugando eso, y pienso destacar la serie hasta el 4, antes de entrarle al 5. No, sí, es que ahorita todos traemos la emoción de jugar Devil May Cry 5. Pero a ver, mi compañero Pepe, dígame, dígame usted, ¿qué está jugando? Bueno, esta semana continué Hyper Dimension Neptunia. ¡Guácala! ¡Los mejores juegos! Con ese comentario, Pepe, usted ya se quedó en el programa. Uf, ya, este, no va a haber recorte. Está vendido, Pepe, está vendido usted. No, esta fue una recomendación, este, una ponso recomendación, de ahí del chat de Discord de este, Donchato Chatman. Y básicamente el juego tiene la mejor historia de los videojuegos, así. ¡A la madre! Entera, así. Quítate Kingdom Hearts, quítense todo. Ah, ¿de qué estás hablando, Pepe? Está vendido a un topado. La historia de Neptunia es tan muy buena. Producción ya está borracho. No, la verdad sí. ¡Producción! Sí entiendo lo que dice Pepe, la verdad las historias sí están chidas porque son como que, no sé si se acuerdan de ese capítulo de los Simpsons, donde le preguntan a Lucy Loles, de, oye, es que en esta escena pasó esto y te contesta así, fue un mago. Bueno, aquí en Neptunia es así de, oye, no entiendo esta trama. Ah, fue algo de programación. Ah, yo soy la protagonista y por eso, y tú. Ah, funciona, funciona perfectamente. Ajá, exacto. Es un, ¿cómo decirlo? Bueno, para la trama del juego principal, pues es básicamente la guerra de las consolas. ¿Sí? En este mundo, sí, sí, la guerra de las consolas. Existen waifus que representan cada consola. La consola principal en este caso es Neptunia, que tengo entendido que fue un prototipo de alguna consola de Sega. Neptunia se ve como a Saturn. Ah, pues es en, siguiendo la tradición de las consolas llamadas como Planeta. Ajá. ¿Sí, no? Neptunia es una madre de Starlink. Ahí vas. Ya, ahora este. Pepe, pepe. Algo quiere vendernos Starlink. Ahorita nos quiere vender Starlink, pero ahorita seguimos con Starlink, compañero, ¿no? Es que ya me emocionaron Neptunia, ya me emocioné. A ver, yo quiero saber, yo quiero saber, ¿de qué se trata Neptunia? Es que la descripción más rápida es, es un RPG que te dice, soy un RPG y me burlo de los demás juegos, punto. Mi trama no es así súper importante, no tengo las mejores mecánicas, pero te vas a divertir y siempre te vas a encontrar algo así como que dices tú, ah, no mames. O sea, con esto resolviste la historia, ah, con esto hiciste así de que, ah, con esta mecánica del juego ya. Exacto, o sea, tiene muchas referencias de otras franquicias de juegos, o sea, por ejemplo, sale un marcianito de Space Invader, pero no le ponen, ¿saben? Como el nombre, por términos de licencia, sino que ponen una figura muy parecida, tú sabes qué es el personaje, y le ponen como Pixel Invader. Es como una referencia súper estúpida, pero funciona, porque tú lo reconoces. Hasta Slimes tiene personajes así súper variados de diferentes franquicias. Y si yo le quiero entregar, ¿qué tengo que comprar? ¿75 juegos antes? No, fíjate que la colección, primero salieron para Play 3, salió el 1, 2, o sea, el 1, 2 y 3, y luego salieron como unas reediciones que se llaman Revert, que también están en PS Vita y también están en PC, de hecho, siempre, si quieres empezar y no quieres gastar mucho, en PC siempre están en oferta. Por extrañas razones, Steam los pone así como que en 5 dólares cada juego, y te regalan el soundtrack, que también, si te gustan los soundtracks, el soundtrack del 3, creo que varias canciones las compuso alguien que trabajó en Final Fantasy, no me acuerdo muy bien el nombre, no sé si es... Yoko Shimabura me va a decir ahora. No, no, el compositor que tiene su banda que se llama The Black Mages. ¿En serio? Sí, compuso como 3, 4 rolas que te regalan el soundtrack, cuando compras el 3 y está chido, porque también, o sea, mucha de la música es como que tipo de varios géneros de ahí mismo, así de que muchas canciones te recuerdan a Mega Man o a Mario. Órale. O sea, es la referencia de la referencia de los juegos. Sí, es loco. Es muchas referencias, de repente agarran así mames de internet, memes muy viejos, pero de repente los ves ahí y dices tú, ah, ah, ok. Me lo están vendiendo, me lo están vendiendo. Es muy bueno. Están buenos, pero... Sí, o sea, la mecánica está muy simple, es RPG, es por turnos, el combate, puedes armar como tus propios combos, pero pues básicamente tú estás ahí por la referencia, vas pasando a los dungeons, vas caminando, llega un enemigo random, a veces salen en 3, a veces sale uno muy fuerte, pero aquí la cuestión es, pues, los diálogos que tienen las personas, bueno, las waifus entre ellas, todo esto, y básicamente igual, ah, bueno, tienen transformaciones para esto, o sea, por ejemplo... Sí, está en chichal esta. Sí, está, no, bueno, esa física de, ¿cómo decirlo?, tipo juego de novela visual, que en la cinemática estén hablando, pero en lo que respiran es como, ¿sabe?, está ahí como la física, física es... De reboteo. Ajá, pero en PNG. Muy Sanran Kangura, ¿qué, perdón? Bueno, de hecho, voy a mencionar acá, uno de esos juegos, de los de Hyper Dimension Neptunia, que se llama Hyper Dimension Action Unleashed, lo desarrolló Marvelous, que es de los que hacen la saga de Sanran Kangura, y es exactamente lo mismo de Sanran Kangura, nada más con los personajes de Neptunia. Ah, la vi, ¿no?, o sea, las profana en ese juego, porque acá está todo... Es que acá está todo muy light, o sea, es como... Bueno, el juego es clasificación Team, entonces tiene como esos chistecillos, este, para adolescentes, ¿no? Está picarón, ¿no? Adolescentes, este, ajá, morbosillos, pero... Ya me lo vendieron, los odios. Es juegazo, y, digo, estaba checando, y creo que no es necesario empezar como desde el 1, así como dice Don Chato, están en Steam. Hace poco me decía que había salido un paquete, ¿en cuánto estaba Don Chato? Yo pagué 12 dólares, era en Humble Bundle, y te incluía, pues, los tres juegos principales, cada uno en su edición deluxe que tenía en el soundtrack, también te incluía el Mega Dimension, que es el más nuevo, pero te lo incluía en su versión normal, y en su versión con soporte de VR, y te incluía también los soundtracks, te incluía unos libros de arte, y te incluía también un, como la versión deluxe del Cyber Goddess, que es como, es como un spin-off, si jugaron alguna vez un juego de los de Sword Art Online, así como que, es una parodia de los MMO, y te incluía una versión deluxe, y un cupón del 90%, para que, de 90% de descuento, te salía el juego como en 2 dólares, 3. Y para toda la banda que lo quiera, Don Chato va a dejar ahí los links para bajarlo de Mega. No, cállese, cállese, no diga eso, no diga eso. No, no se crean. No, pero este, o sea, no hay pretexto para no entrarle, ya si, pues uno ya está, si quiere entrarle hardware original, pues están los de Play 3, y de hecho puede entrar, pues, yo esencialmente compré el, creo que es el 7 para Play 4, no lo jugué, porque en ese momento estaba jugando, creo que Resident Evil 2, algo así, pero hace poco me hice del primero, y dije, bueno, voy a empezar como debe de ser, pero creo que básicamente, pues no hay ningún problema, cientos por el 7, cientos por el 2, creo yo, porque el fin del juego es la comedia, no necesitas mucho contexto. Sí, es que algo que tienen las historias de esos juegos es de que todos lo solucionan así como, ah, es otra dimensión, ah, es otra línea del tiempo, ah, es esto otro, o sea, ya, para no obtener problemas de que, ah, no, es que en este juego dijiste este diálogo, y en este otro juego ya no es canon, no, aquí tenemos el, o sea, es otra dimensión, chavo, aplica la de Luz y LoL, es la de, un mago lo hizo. Oiga, créame que si Kingdom Hearts hubiera aplicado esa por lo menos un par de veces, todo hubiera sido mucho más sencillo. Ah, pero aquí no tienes diálogos de mente. Sí, no, no hay diálogos de primentes. Aquí todo es, este, anime de felicidad. Bueno, una cosa que tengo que decir como noticia de último momento, porque, a ver, dígala, dígala. Este, ahorita que estamos grabando, acabo de ver la noticia de que el parche que acaban de sacar para Devil May Cry 5, en todas las consolas a excepción de PC, aplica censura. Ah, sí es cierto. Ahorita les hablo de, ahorita les platico de, se ve un rayito de Luz. Ahorita nos platican, tranquilo. O con el poder de salir Luz. Porque vamos a seguir, ahorita dejamos a dos compañeros que no opinaran, porque nos extendimos con, pues, con Hyperdimension. Yo puedo seguir con amor a dos hablando de esta. Hay que hacerlo, hay que hacer un episodio especial. Un episodio especial. Sí, ya que tengan los de Vita y todo, vale la pena, juéguenlo, cómprenlo, o rentenlo, como ustedes quieran. Muy bien. Y bueno, y ahora continuando, el buen Lalo, ¿qué nos puede contar? A ver. Pues a ver, ¿por dónde comenzar? Pues esta semana estuvo muy pesada en el trabajo, y pues, semana sad, jugué muy poco. Pero ahí los de Barcade me vendieron el juego este de Donald County. No, no manches, yo como fan de Katamari, pues, estoy bien picado, no manches, ahí metiendo cosas en el agujero. Ay, qué caray, qué caray. Y también, no sé, creo que los de Barcade no lo comentaron, o no recuerdo si lo dijeron, pero en mi Switch tengo madreados el Joycon izquierdo, la palanca se mueve sola hacia la izquierda. Y anoche, como ya era tarde, y para no despertar a mi esposa, pues, me puse a jugar así de modo portátil. Pero, pues, el hoyo se me iba todo el tiempo hacia la derecha. No, tenés cuidado con el hoyo, no se le puede poner el niño. No, sí, hasta acá. Cuidado para dónde se le va el hoyo, don Lalo. Pero noté que se puede jugar con la pantalla Touch. Entonces, así es como me lo estoy dando. Y sí, está muy chingón. De que me gustó más que con el Joycon. ¿Tiene controles de táctiles? Sí. Maneja el hoyo con el de él. ¿Perdón? Está como en 190 pesos, por ahí vi. Está muy bien barato. Sí, pues, de hecho me costó, creo que 150, lo compré antier. No, pues, regalado. Lo estoy pegando, ¿no? Sí, está muy bueno. Pero es en digital. Sí, digital. Sí, nada más está en la eShop. Se ve muy divertido, se ve muy divertido. Sí, pues, y es cierto esto que se comentaba, pues, es que es lo contrario a Katamari. Y ya ven que en Katamari, pues, es de meter todo lo que se pueda en la bolita esta e irla haciendo crecer. Sí. Pues, acá en Donald County es un agujero donde tiene que estarse tragando todo, pero tiene muchas partes que son de puzzle. Entonces, esto le agrega ahí un toquecito más. Pues, igual, mientras más cosas va consumiendo, más grande es el hoyo y le deja introducir más cosas. Sí, pues, es que así es la vida. No hay manera de hacer esto sin alpú. No, no. Bueno, continuando, continuando. A ver, Choco, cuéntenos. Yo sé que está jugando Monster Hunter, pero ¿qué más está jugando? Esta semana, por fin acabé Anthem. Ya es la tercera semana consecutiva que lo digo, que está bueno el juego. Pero sí, ya lo terminé. Está chido. Ahí pasó. No le pasó nada ahí a su consola porque ve que salió ahí un rumor de que... Por ahí vi un tuit del buen Greg Miller de su propio medio, que ya no me acuerdo cómo se llama. Ahí sí se acuerdan, por favor, por favor, coméntenlo. Greg Miller, este que antes trabajaba en IGN, puso que a él sí le tuiteó por ahí que sí le descompuso su consola, el buen Anthem. Yo no, no he tenido ningún problema. También ya lanzaron un comunicado que van a parchear ciertas cosas, ciertos asuntos, nada del otro mundo. Y ahorita estoy jugando clavadamente Devil May Cry desde ayer, Devil May Cry 5. Y uff, muchachos, uff, ya nos hacía falta, ¿eh? Un Devil May Cry así. Pues mire, es que Devil May Cry 1, 2 y 3, para usted Mario que lo anda jugando, son bien nacos, son bien nacos. ¿Se acuerdan de por qué no le gusta a la gente Metal Gear Solid Twin Snakes por las piruetas y todo esto tan naco? Pues todo eso es Devil May Cry 1, 2 y 3. Y en el 4 como que se pusieron serios, como que, no sé, le quitaron esta sensación como de, pues, de piteres. Y aquí regresa con el hermosísimo motor de RE, la verdad se ve impresionante, se ve muy bien el juego. Y no pierde calidad, aunque estés volando, disparando, haciendo combo y medio. La verdad se juega muy bien y creo que regresó como a sus raíces. Musicalmente es una joya, mucho metal. Ah, tiene un detalle muy chido con la música, fíjense, porque cuando haces, va a subir bien, ves que, bueno, para los que no estén familiarizados, conforme van haciendo combos en Devil May Cry, va subiendo de la D, C, B, A, hasta la triple S, ¿no? De que los vas haciendo muy bien. Bueno, pues, si vas en una de estas, en una de estas rachas de combos y te rompen el combo, la guitarra que suena de fondo se distorsiona, suena como mal. Y cuando lo haces bien, la música empieza a sonar mejor. Por ahí escuché, Choco, que está un poco lentón el juego. Lo que pasa es que... El control 4, no sé. Sí, lo que pasa es que, bueno, el control se siente mejor, porque es más responsivo, pero el mismo motor, pienso yo que es por el mismo motor, hace que los modelos sean más grandes, sean más pesados y más, digamos, realistas. Entonces, todo lo que haces es una animación real. Antes, digamos, que no se... era tan rápido como se desenfundaba la espada, que podía no existir la animación y no te dabas cuenta. Y ahora, con el nivel de detalle que tiene, pues hace la animación de desenfundar la espada, cargarla, moverla de un lado a otro. Entonces, sí se siente más lento, pero no menos fluido, que es lo importante. Ahora, algo muy chido que introduce el juego es a V, con V de Pepe V. Este... Es un personaje que se parece a Kylo Ren, que no pelea como Dante y como Nero con espadas. Él invoca dos demonios, que son una águila que se llama Griffin y un gatote que se llama Shadow. ¿Este es personaje nuevo? Sí, es personaje nuevo. ¿Un gato? Sí, sí, sí. Ok. No entramos mucho en los spoilers para la raza que nos está escuchando, que no sé que... Para nada, por favor. Yo respeto. Spoilers, cero. Aquí en Ponsocast, cero spoilers. Sí. No, justo, sí, es un personaje muy interesante porque no... Como no pelea como normalmente lo harías en un Haken Slash, le da una dimensión muy padre al juego, porque tú no peleas, pelean tus invocaciones y nada más... Tú eres muy débil con V, entonces tienes que estarte moviendo para que no te peguen. Y tus invocaciones son las que pelean por ti. Sí, entonces le da una dimensión de atención muy padre al juego, porque tienes que ver en dónde estás posicionado tú, ver cuánta vida le quedan a tus invocaciones, ver tu Devil Trigger para invocar un golemzote que tienes por ahí. Entonces, pues es muy divertido y la verdad es un Haken Slash que creo que ya nos hacía falta. La verdad, muy bien Capcom, se la está sacando este año. Entonces, ¿crees, Choco, que tengamos ya en nuestras manos el Haken Slash del año o crees que se venga Bayonetta? No sé, no sé. Bayonetta existe porque existe Devil May Cry, entonces es el mismo señor Camilla. Entonces, aquí el nuevo director, Utada, creo que sea apellida, creo que entendió muy perfectamente el género, entendió perfectamente el universo de Devil May Cry. Y creo que también están en dimensiones distintas Bayonetta y Devil May Cry en este momento. Tan solo por sus motores gráficos, yo creo que sí les da identidad a cada uno para convivir en el mismo universo, sin que tengan que decidirse por cuál es mejor o peor. Creo que en esos momentos de Devil May Cry es el mejor Haken Slash que hay ahí afuera, pero no significa que sea necesariamente mejor videojuego que Bayonetta 2 o de lo que vaya a ser Bayonetta 3. Yo creo que tienen cada uno su identidad. La verdad es que juegazo, si pueden, juéguenlo, está muy chido, 10 de 10. Sí, justo yo también, nada más para concluir ahí un tema rápido. Yo también siento que ya se fueron por caminos completamente distintos, a pesar de que el origen está ahí. Siento que Bayonetta es un poco más frenético a comparación de los Devil May Cry. Digo, yo tuve la fortuna de jugarlos en su momento en el Play 2, pero comencé al revés. Me llegó al principio el Devil May Cry 3 y ya de ahí me fui hacia atrás, los fui comprando poco a poco. Y pues sí, ya se imaginarán ustedes si los han jugado. El cambio radical que fueron desde el primero hasta el 3, ahora jugarlos al revés, pues sí tiene ahí su detallito. Al 4 no le entré, pero siento que ya es algo como completamente diferente Bayonetta a Devil May Cry. No sé ustedes qué opinan. Sí, Bayonetta entra... Bueno, aquí les va un concepto de diseño de juegos que se llama feedback loop positivo o negativo. En Bayonetta lo haces mal y te dan chance de repetir el stage, ¿no? Pero esto no necesariamente significa que lo vayas a hacer mejor o que te vaya a ir mejor si lo haces bien. Y Devil May Cry tiene un feedback loop positivo porque si lo haces mejor, el juego se te hace más fácil. Porque obtienes más cantidad de recursos para mejorar tus habilidades. Si lo haces peor, el juego se te hace más difícil, más duro. Porque el juego te castiga por no utilizar todas las habilidades que deberías, ¿no? Entonces, creo que Bayonetta es sí más frenético, más frenético, pero también a su vez más permisivo para terminar el juego. En cambio, Devil May Cry puede llegar a ser, en mi opinión, un poco más exigente. No, búscate videos de personas que sí le saben, esos que están sacando todo el tiempo las triples S. Sí. Por más que esto se escuche. No, no mames, es un desfile visual y de movimientos y de... No, 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 no. Sí, visualmente es algo muy espectacular. Otra cosa, ya para finalizar con Devil May Cry, es que tiene multiplayer y yo no entendía cómo funcionaba. Y es que hay capítulos en la historia en donde vas con uno u otro personaje, porque así dice la narrativa. Entonces, de pronto te dice, estás jugando con fulanito Méndez. Y entonces, lo que pasa es que tú ves en el otro escenario a lo lejos, si tú vas con V, ves a un héroe que está peleando contra otros enemigos. No interfiere para nada en lo que estás haciendo, pero le da sentido a la narrativa que te están contando, porque son cosas que pasan como a la vez. Entonces, está bastante padre ese detallito. Digo, no implica nada dentro del juego, pero está bastante chido que exista. Correcto, correcto. No, pues qué bueno, porque la verdad yo sí soy de los que está esperando Devil May Cry 5. Yo ahorita, pues no he tenido chance de comprar juegos nuevos. Últimamente nomás, lo bueno fue que en Xbox Game Pass, esta semana lanzaron solo porque sí 4. O sea, Just Cause 4. Y no, yo, excelente juego. O sea, ese juego es como que si te gusta destruir, hacer desmadre, está excelente. Sí, cuál, cuál. O sea, pues es que esa es su esencia, ¿no? Un turbo desmadre a gran escala. Sí, y más ahorita que vengo saliendo de Crackdown 3, no, es como que sigue él en la misma tendencia de juegos así, de chorros de disparos, destruir cosas. Y luego, una de las cosas que más me gustó es que tiene una referencia súper chida de este video de Take On Me. Hay un lugarcito donde llegas y se escucha así como que la tonadita y es el video de que, no sé si se acuerdan que el video era así como que blanco y negro. Como el dibujo, ¿no? Sí, y una parte se veía las personas. Bueno, aquí también en una parte ves así como un personaje bailando y alrededor ves el edificio donde estás como dibujado. Es como que un detalle muy chido que así de que dices tú, ah, estos juegos que se avientan buenos. Son de esos juegos que no abrían mucho, que no dan mucho de qué hablar, pero que siempre son divertidos. Y eso es mi opinión más importante. Ah, pensé que iba a decir cuando el soundtrack es lo único bueno. Dije, ah, Capitana Marvel. Ah, sí, ya vamos a eso. A ver, ahorita encontramos el tema de que nos genera aquí un poco de discusión, de discusión, discusión, que es el de Capitana Marvel, pero pues también hay que decir las noticias que pasaron esta semana. Pues lo primero fue que ya quitaron al Super Smash Bros. Millie de este torneo Evo, pues ya era hora, ¿no creen? Qué bueno. O sea, ¿qué es eso de que lleves tu CRT a los torneos? No, hombre, ya. O sea, es trágico en la comunidad. Yo leí así unos posts en Facebook, o sea, de gente que ponía, Evo se pierde a la comunidad de Mele, Mele no se pierde Evo. Y yo así de... ¡Ah, su madre! O sea, ya de esas de, a ver, ¿cómo, chavo? Y gente así de que, no, bien enojada, pero hay otra gente que decía, oigan, ya, es un juego de Gamecube, ya cuántos años pasaron de que salió el Gamecube, déjenlo morir. Pero es como, digamos, es como el COP 2002 de los Smash. O sea, es básicamente eso, o sea, es... La comunidad ya estaba, ya dominaba el juego, ya, o sea, ya sabías quiénes eran los buenos y quiénes eran los mejores jugando eso. Dentro de Evo y la competitividad. Entonces, ellos ya sabían, ya conocían el juego, ya lo leían. ¿Qué pasa? Llega el nuevo Smash, el Smash más mamado y el más completo que existe. Porque básicamente, pues, usa, es... Pues está usando lo que tuvo Millie a la nueva... Bueno, adaptándolo a esta nueva generación. Es un juego súper pulido, o sea, es la mejor forma de jugar Smash. Les molestó, ahorita ya la comunidad está explotando. Todo Evo explotó, que eran los... ¿Puedo decir algo que va a levantar polémica? Dígalo, dígalo. Aquí vendemos polémica, señor. ¡Qué bueno! Se quitaron Smash Melee. Ya basta de estar escuchando a todos a Fox gritar... ¡Jaya! ¡Jaya! ¡No! Yo no lo pude haber dicho mejor. Yo la verdad también... Bueno, hay batallas de Fox contra Fox, ¿no? Fox contra Fox, Final Destination, no Items. Ah, cierto, esa es una regla. Pero luego también tenemos situaciones como la de Evo del año pasado, en donde estaban Millie y Super Smash 4, aburridísimos ambos torneos, y la final de Smash 4, dos bayonetas no haciéndose nada. ¿Qué es esa chingadera? Ahí se pasaron. No, pero... Todos estaban viendo esos dos güeyes así jugando con bayonetas haciendo nada. Estaban burlando. Hasta que se mangan la tensión. Sí. Según yo fue como una queja, ¿no? Algo así. Sí, de que estaba... De que era el único personaje viable para el nivel de competitividad que había. Por los combos que tiene. Ajá. Pero, pues, eso no se hace. No, además es un... Qué bueno que ya los quitaron. Qué bueno que está Ultimate, que está tan equilibrado y está pegando tan fuerte. Y qué bueno que también le den chance a un juego que ni ha salido, como Samurai Shodown 4 es. Ah, cierto. Equilibrado y Pepe... Sí, era Pepe, ¿no? ¿Quién era el que nos partía en la madre con Link? Ah, este... Estuvo un rato ahí echando... Echando el coto. No era el que nos venció a todos con Link. Ah, sí. Todo el buen álbum, ¿verdad? Saludos. Sí, pueden ver las repeticiones ahí de Don Adrián. De cuando jugamos con Tierrita ahí en los lives de Smash. Pero sí hay buenos monos nuevos ahí, bien equilibrados. Yo era un Link. También fui, este... ¿Qué más fui? Ah, fui un Simón. Un Simon Belmont. Y creo que nada más... ¿El Gran Marón? Sí. Güey, yo pagué el juego completo en Liverpool. 1,500 pesos y ni completo. Porque según yo está más barato. Pero ya ven ahí, por pura presión del nido. Llego bien contento. Eh, muchachos, hay que calar. Ya tengo un chico que no me entró. Llega Alfonseca con su Link. No, no, no. Ya, ahí lo tengo arrumbado. No he vuelto a entrar ya desde entonces. Sí, pero Alfonseca nos humilló. No, dejen ustedes eso. Yo, este... En... Previo a un examen, este... Ordinario final. Fui a comprar mi Smash. Una hora me tardé de viaje. Regresé a la facultad. Y le digo a mi compañero. Güey, hay que jugar. Deja... Deja de estudiar, cabrón. Vamos a jugar. Y qué creer. Lo convencí. Lo convencí. Y qué buena hora nos pasamos. Aparte, vio el mejor en ese pinche examen. Ay, güey. Fue la suerte. El corazón. Trae el ultra instinto. Trae el ultra instinto. Sí. Nada más te dejaban ahí contestando por él. Yo dije... Reprobado Darkhan después de jugar Smash. No, reprobado. Pero no, mira, pasó ese examen. No, yo cuando salió el Smash, pues ahí en el nido les conté la aventura que tuvimos mi esposa y yo. Porque fuimos a la venta nocturna. Y no, Game Planet, nos fallaste. No hubo sistema. Nos tenían esperando. Y luego había como dos, tres personas que... O sea, no fueron a comprar el juego, pero nomás iban a quejarse. Es que el Smash es horrible. Es que porque la gente lo juega. Es que la gente no debería de comprar juegos físicos. Porque es más barato comprar una tarjeta SD y lo descargas digital y ahorita ya estarías jugando. Y todos así como que... Oye, chavo, ¿lo vas a comprar? Ah, no, nomás vine aquí a acompañar a un amigo. Ah, mamá. O sea, me estás diciendo que se me va a formarse para quejarse. Sí, o sea, estaba ahí el chavo quejándose y quejándose. Que estaba mi esposa y yo así de... Ya, por favor, por favor. Ah, es Memexicano. MemexicanoGamer. Memexicano. Hashtag MemexicanoGamer. Un saludo a esta banda que no le gusta el olor a plástico. Sí, ¿eh? Ya vamos a empezar a juzgar. Yo traigo comentarios. Porque a mí me recomendaron Neptunia Digital. No, yo dije que... Yo te dije digital, pero porque de repente conseguirlos ya en físico. Como son juegos que, pues, sí hubo una poca distribución y más aquí en México. Es ni chal. Es súper de nicho. No, Chancy los encuentras botados en estas tiendas que... De empeño, de empeño. No, que venden juegos así como de segunda mano. Ah, sí. Que están llegando a todas las plazas. EX se llama. Vamos a hacerle propaganda. Se llama, bueno, se abrevia SEX. C-E-X. Ah, sí. SEX. Son buenas. Ojo ahí con los juegos. Este Order of Ecclesia, 700 pesos. Ah, la verdad. Lo dejo ahí. No, regalado. No, igual yo también ahí vi un... En una... Si son de Monterrey y van a Paseo la Fe, ahí de repente tienen ahí como que juego bueno. Porque la vez pasada estaba un Last Story, se llama el de Wii. Tenían uno como en 800. Si van a Paseo la Fe, está esta tienda, CX, tienen juegos muy... O sea, de repente tienen juegos de nicho muy buenos. La vez pasada vi ahí un Last Story. Este juego de Wii que... Pues sí es difícil de conseguir y estaba como en 700, 800 pesos. Lástima que, pues ya la tarjeta ya no tenía dinero y no me lo pude traer, pero... Pues ahí, échense una vuelta a esa tienda. Se vació solita la tarjeta. ¿Cómo, cómo? Se vació solita la tarjeta, ¿verdad? Sí. La vida de adulto, pagar tenencia, pagar... Ahora, este... Don Choco, si quieres Neptunia, yo lo conseguí en la Friki Plaza de ahí de... Yo lo quiero a ustedes. De Bellas Artes. También, este, me puede encontrar ahí enfrente de Bellas Artes cada semana. ¿Qué sigue, Chato? ¿Qué sigue mejor? Pues, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? No, ya nos estábamos extendiendo un poco. Este, no compren digital. No compren digital. No compren digital, si no... O sea, ¿cómo que compren plástico? Si no tienen espacio para comprar plástico, compren digital, muchachos. No, no la ganes. No, no la ganes. No, no la ganes. Compren digital y sexy nos estás escuchando, patrocínanos. Patrocínanos, por favor. Sí, patrocínanos. Te mencionamos como siete veces. Ya, patrocínanos, por favor. Y la otra noticia que también causó así como que muchos comentarios en Twitter y Facebook fue que ya hay 50 millones de jugadores en Apex Legends, que yo la verdad lo descargué y nada más hice unas pruebas para que yo iba a hacer un stream, pero pues no. Y ya ahí lo tengo ahí olvidado, pero veías quejas de gente diciendo, ah, ya se murió Fortnite. No, chavo, Fortnite está hasta en el microondas, no manches. O sea, Fortnite está en todas partes. Se lo juega hasta favorita. Hasta está en una obra de teatro. No, no, no llega eso. Sí, sí, sí. Porque ahí en la obra dice, conoce a todos los personajes. O sea, yo quiero ir a conocer. ¿A la madre de esta madre tiene personajes? Sí, tienes tu historia. Yo no sabía. ¿Es neta? Sí. Le dan uno y le dan 20 cada temporada. No, yo la neta, yo pensaba que esa madre nada más era puro gastar en skins, no que esas cosas fueran personajes. Las skins tienen lore. ¿Es en serio? Así de cabrón. Yo que lo juego, no sabía eso. O sea, uno juega League of Legends y todo eso, pero ahí sí tienen un pinche lore chido. La comodidad está, es otro tema, pero el lore está chido. Yo solo sigo Fortnite para ver a Ari Gameplay, si nos estás escuchando, un saludo. Ahí sí nos escucha, sí nos escucha. Sí, es que la verdad. A PewDiePie también. Yo voy a decir que una vez vi a Ari Gameplay en una plaza en Monterrey y me iba a acercar a pedirle una foto, pero como que varias bandas las reconoció y fueron y yo así de ¡Ah, sordéate! ¡Ah, no vi nada! Oigan, sí, esta noticia de los cincuenta millones la metí porque me pareció un hito, porque mucha gente, como dice Chatman, piensa, digo, ninguno de nosotros creo que realmente lo juega, yo lo probé y no es un juego que me haya convencido. A mí no me jaló. Sí, no, pero a cincuenta millones sí. Pero si bien es cierto que ha logrado ese número en menor cantidad de tiempo que Fortnite, ¿no? Sí, claro. Ah, sí, Fortnite se tardó como seis meses, siete meses aquí en Epic Legends en unas semanas, pero bueno, es que también cuando Fortnite logró esa cantidad, su única competencia real era PUBG y PUBG y Fortnite era como que era una pelea entre decir, ¡Ah, yo tengo más realismo! ¡Ah, yo soy más gracioso! Y aquí en Epic Legends fue como que, ¡Ah, si no te gusta Fortnite ni PUBG, pero quieres jugar en equipos, ¡Ah, pues estoy yo! ¡Ah, y si tampoco te gusta Tetris 99! Y agua, porque ya se filtró Battlefield también, ¿eh? No, y vieron también en la semana que el señor, el maestro Miyazaki, el señor Bloodborne y Dark Souls, está interesado en hacer un Battle Royale con mecánicas de Dark Souls. Uy, eso sí va a estar bueno. Eso sí me interesa. A mí que no me gustan los juegos de Dark Souls, sí, de ese tipo, pero un Battle Royale así, yo creo que sí va a pegar. Sí, sí me emocioné. Sí. O sea, yo creo que de nicho. No, súper de nicho, van a ser de 100 personas jugando. Pues, yo creo que pegaría. No, de que pega, pega. En chiquito, pero pega. La verdad, pienso yo que Apex es como una mezcla entre Overwatch, por las habilidades de los personajes, y el Battle Royale nada más. Entonces, digo, está más chido jugar, dispararle a alguien y que le des, a que empiezas a disparar y de repente salga una pinche torre de pizza, no mames, ¿no? Oye, pues hay granadas que hacen eso, o sea, hay una granada que te construye en un segundo tu torre, ya, es lo que está chido de Fortnite, ya está bien desbalanceado. Pero fíjense que justamente por eso yo considero que Apex es un buen, es, siempre es buena que exista competencia, ¿saben? Y yo creo que Fortnite estaba en una cima muy inalcanzable para muchos otros juegos del género, incluso shooters normales como Call of Duty o Battlefield, siendo que Fortnite estaba en una cima ya muy cómoda, y Apex Legends vino a moverle el tapete, ya regaló un pase de batalla, ya metió manera de revivir a los compañeros, entonces, más que verlo como un plagio o una copia, creo que es bueno que existe esta retroalimentación entre competencia, no sé, creo yo que es bueno. Sí, o sea, básicamente sí, para que, digo, más desarrolladoras se ven como ese, pues se abran a experimentar también con ese tipo de juego. Que ojo, también, esas 50 millones de personas que logró Apex en mucho más rápido que Fortnite, no significa que las pueda mantener. Sí, claro. O de igual, en un giro malo de la vida, ahorita ya Apex baja y Fortnite, otra vez está en la cima. Sí. Muy variado. Pues es que la industria ya es así, una semana vendes un chingo y la otra semana ya nadie te quiere. Sí, ya nadie te impugna. Y qué bueno, qué bueno que tengan éxito, pero la verdad, les va a pasar lo que a todo lo digital, lo van a olvidar en un momento. Y así se va. Pues es la verdad, son modas pasajeras. O sea, ahorita está de moda los Battle Royale, y no sé si se acuerdan de ustedes, que hace años, o sea, la moda era de que todos los juegos de pelas tienen que ser en 3D, y luego todos los juegos de disparos tienen que tener esto de captura a la bandera. O ser realistas. O ser realistas. Y luego fue lo de los juegos tipo Overwatch, que eran los Hero Shooters, luego los juegos como League of Legends, que bueno, League of Legends se sigue manteniendo, pero son como modas que se van creando, y pues ahorita es la moda del Battle Royale, ya tal vez en 2, 3 años esto se va a olvidar. También pasa que pues ahorita hay muy pocos exponentes, como dices, como League of Legends, por ejemplo, salieron más competidores, está MOBA, digo, está, ¿cómo se llama? ¿Stallcraft? Dota, Dota. Dota. Está Dota, está Heroes of the Storm. Está Smite, que han ido repartiéndose el pastel ya, entonces ya no es tan evidente que uno sea muy superior a otro. Entonces, conforme vaya viendo más Battle Royale, va a pasar lo mismo, ya no va a ser tan, ah, mira, un montón de gente está jugando, porque ya va a ser más, va a estar más repartida la gente jugando, pues, el de Dark Souls, y el de Tetris, y el de la magia, que por ahí también hay uno que es con magia, y el, entonces, pues está chido que exista esta variedad también en el género. Sí, es correcto, es como dices tú, o sea, es lo bueno que existe una variedad, y pues ya para concluir este tema, o sea, este tema del, de los Battle Royale y de Upplayings, es que, pues ahorita todas las páginas de, de medios de comunicación quieren vender la nota de que Fortnite se va a acabar, pero nada, Fortnite no se va a acabar, o sea. Yo le apostaba a eso, lo discutí con un amigo hace una semana, dijo, no, vas a ver que no, yo, no, ah, sí, me arrepiento públicamente de eso. Y el continuado es Fortnite, y dice, perfecto. Yo quiero decir algo, yo quiero decir algo, básicamente, con Fortnite está pasando lo mismo que con Minecraft en su momento, Minecraft en su momento, todo el mundo dijeron, esto se va a acabar en un año, y pues hasta ahorita, hasta ahorita, nueve años después, casi, casi, hasta ahorita se está cayendo Minecraft. No, sí, pero, ajá. Pero sí. Es que de Minecraft es mucha creatividad, o sea, no puedes como terminar el juego, digamos así, porque puedes hacer miles de cosas. Y hemos de aclarar, ahí se creó, ahí se creó el Battle Royale estilo Fortnite. Sí, 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 con ese modo de Minecraft, oh, buenísimo. Yo para concluir, yo creo que el tema de Battle Royale, yo creo que mientras la industria nos siga dando juegos gratis, muchachos, no hay que quejarnos, hay que jugar todo. Sí, no, yo por eso digo, yo no me quejo, o sea, yo lo descargué, lo probé, no pasé del tutorial, dije, no, no, esto no es para mí, porque así como que, no, mejor me regreso a Overwatch. Claro. Pero hay gente que le gustó, y digo, es respetable, es como a mí, o sea, yo lo siento, a mí me gusta Fortnite, yo me divierto mucho jugando a que me escondo y llegar a segundo lugar y ya me siento así como pro. Sí. Porque no disparé alguna vez, no construí nada, pero escondiéndote llegas a segundo lugar. Gané. Está chido, está chido que haya para todos. Sí. Es historia personal, eso ya. Nada más, este, no compren la cajita de Fortnite, no trae juegos. Sí, por favor. Ah, fíjense, siempre. No, que qué bueno que lo mencionas, Pepe, no. Tengo una anécdota con eso. Tengo una anécdota así que ya ven que esa versión salió en Navidad y yo estaba haciendo mis compras navideñas ahí en un Game Planet y de que de repente llega así una señora ya mayor, ya de la tercera edad, y ella iba con así como que con las ganas de comprarle su jueguito a su nieto y agarra así su cajita de Fortnite y luego como que primero pues están las cajas ahí y de que dice así de Play 4, Xbox One, Switch. Y ella así como que, ay, no sé qué consola tiene mi hijo, o sea, mi nieto, bueno, X. Y luego va y le pregunta un chavo y el chavo le dice, ah, es que solo es la caja, o sea, el juego es gratis, lo pueden descargar, y fue un choque para las señoras y como que, a ver, como, el juego es gratis, pero ¿por qué me vendes una caja en 600 pesos? A mejor mentame la madre, no, eso no se hace. Eso no, no, es plástico. Pero ahí quiero destacar que tiene un vendedor, ¿eh? ¿Cuántos no habrán hecho ahí algún chanchullo? Sí, o sea, no, pero en esos casos solamente se puede decir, no compren físico, ahí sí. No, pero ahí sí ni es físico. Es este, un cartón ahí con el código del juego, que creo que da acceso para lo que es la campaña en sí, pero... No, da este, skins, creo, no sé cuántas monedas. Ah, sí, da 600 monedas. Te da acceso a la campaña, ¿no? Es que la campaña solo está en Play 4 y Xbox One y PC, pero eso es cuando compras el paquete que le llaman ellos el paquete fundadores o algo así. De 10. Y ya te dan tu acceso a la campaña, pero pues la campaña nomás es así como que un Tower Defense y ya. Oiga, señor Chatman, ¿ya nos ponemos maravillosos o qué? No, pues ya voy para allá, pero bueno, nos extendimos. Un último tema que se les olvidó decir. A ver, diga. Switch le entra al VR con Lavo. Ah, sí, sí. Ah, sí, hombre. Me renunció. Ah, pensé que iba a hacer los efectos del calor en el cuerpo de Chatman. No, yo aquí, en eso del VR, dije, ¿por qué? ¿Por qué Lavo? O sea, me hiciste comprar ya a los demás kits. Yo dije, ya no va a haber más Lavo y vuelvo a caer. Ya, ya nomás estoy esperando que sea Abril para comprarlo. Y yo sé que es un Google Cardboard feo, pero lo voy a comprar y lo voy a armar. Yo creo que va a estar bien chido, la neta. Sí, 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 sí. Pues por ahí es que... Que Chatman nos haga un stream ahí armando Lavo. Uf, sí. Yo creo... Va a pasar. Chatman de cartón. Yo creo que está muy bien eso de que Nintendo saque Lavo en VR. Porque uno, va a ser la primera experiencia VR para varios, tanto niños como adultos. Va a ser muy accesible y pues la verdad abre ventanas a muchas posibilidades. Imagínense, ya los juegos de, por ejemplo, los que están en VR de Play 4, obvio, con un descuento, pero que ya funcionen, que sean exclusivamente para Switch, Lavo, VR. Pero es que muchas de las experiencias del PlayStation VR, yo que ahí lo tengo, o sea, del PlayStation, sí están muy optimizadas para ese tipo de hardware. Porque más que nada, el visor del VR tiene, no solo es el visor, también tiene como una cajita negra que es como un coprocesador que permite al VR a hacer las dos veces la señal, a que en los juegos corran a los 30 cuadros que deben de correr. Y yo creo que para el Lavo, así VR, yo creo que van a ser experiencias muy simples. Va a ser así como que, ah, juega que tienes una cámara de fotos. ¿Pokémon Snap confirmes? No, no, Pokémon Snap no va a pasar, pero yo quiero que pase. Me gusta que los Pokémon Snap sí va a pasar. O sea, sí van a ser experiencias mucho más simples, porque, vamos, no vas a tener una... Creo que la experiencia más completa en PlayStation VR es Resident Evil 7, ¿no? La verdad sí, en PlayStation VR, Resident Evil 7, y se los recomiendo, ¿no? Y que te ponga los audifonitos que vienen en el VR, no, ya a los primeros 10 minutos te asustas. Ya estás, mira, no quiero jugar. Pregunta, muchachos, yo no le he entrado a VR, pero ¿tenemos waifus en VR? Ah, Neptunia. Yo te puedo contestar que Mega Dimension Neptunia 7 VR tiene su opción para que juegues así como una cita simulada con tu waifu favorita. Yo creo que es Gran Kagura de Play 4, si tiene función VR, para que juegues esa física tan especial de los Zen Ran Kagura. Pero solo es la versión japonesa, y eso es como que cuando dices tú y yo que estoy en este lado del charco, tendría que importar de Amazon Japán. Y a mí me da así como que Cus cus, pedir algo así Desde el otro lado del charco No, no pasa nada Yo traté, o se mete a Pornhub Y pone ahí waifus No, pédese Es familiar Este es el programa familiar Bueno, gran recomendación Ahí la de Lalo Saludos a mi clifa que nos ve No, pero Ahorita fíjate que mencioné lo de VR De hecho hace unos días ya liberaban La experiencia de Kingdom Hearts Y la verdad está bien chida Porque es como esta escena donde está Sora, Kairi Y Riku en la isla del destino Y están sentados así como que en las palmeritas Y tú estás viendo, o sea tú eres Pues Sora y estás viendo así como que Un espectáculo De Disneyland así con fuegos artificiales E imágenes de todos los Videos del juego, con el soundtrack O sea con la cancioncita Y la verdad, o sea dura como 4 minutos 5 Pero estás así de que De nuevo, de nuevo Quiero volver a ver esto Oiga ¿Y si está Riku? Ay ¿Qué gran ánalo? ¿Anal? ¿O gía? Ay Ay, a qué caray Pero bueno Ya nos extendimos mucho Chavo en los temas Te compra Neptunia Mira, no vamos a hacer caso A la escaleta que nos hiciste Choco Ya no voy a escribir nada Ya renuncio No, no, no Si usted renuncia No, no, no puede renunciar Choco Pero Ya la última noticia De esta semana Fue una noticia Que a todos nos puso muy felices Porque por fin Se estrenó Capitana Marvel Y dio la coincidencia Que varios de nosotros Pues ya fuimos a ver la película Tenemos así como que No vamos a decir spoilers Pero tenemos como que Nuestras opiniones Tal vez encontradas De estas películas De esta película Pero Yo en lo personal puedo decir A mí me gustó mucho Fue como que muy divertida Tiene unos efectos especiales Increíbles Me gustó la ambientación En los noventas Pero lo único así como que Se me hizo Bien raro Fue la actuación Que yo no sabía Que esta Brill ¿Cómo se llama la actriz? Bill Larson Bill Larson ¿Sí? ¿Verdad? ¿Es ella? Había salido en Crepúsculo Y tiene más rango actoral Que la actriz de Crepúsculo O sea ¿Pero ella no salió en Crepúsculo? No, o sea Su actuación así Me recordó tanto a Bella Así de que Hola Silencio incómodo No, pero Yo creo que Yo tengo varios puntos A favor de De Capitana Marvel Si me permiten Estarlos a continuación Fíjese Yo pienso que A la hora de hacer el casting Hay una serie de actores Que fueron diseñados Para Para interpretar Al héroe que interpretan Valga la redundancia Por ejemplo Tony Stark Como Robert Downey Jr. O al revés más bien Creo que son uno mismo Lo mismo con este ¿Cómo se llama? Don Guapo Don Martillo Thor Y Gracias Igual Creo que es un cast Excelente ¿No? Y yo creo que Con Brie Larson Pasa lo mismo Creo que no puedo Imaginarme A otra persona Siendo Capitana Marvel Entonces Ahí para mí Es 10 de 10 Otra cosa El diseño Del traje En general De ¿Cómo se ve ¿Cómo se ve cuando se pone El casco? Uf Yo gritaba Y me emocionaba Cada vez que la veía Con el casco Se ve impresionante Y La otra cosa Es que Muchos estaban Criticándola Por la parte feminista Y bla 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 Que la neta No entiendo Por qué El discurso Que tiene Está chido No es exagerado Y no es fuera de lugar Otra cosa Sin spoilers Es Samuel Jackson Lo vemos en los 90's Y quiero decir Nick Fury No siempre fue un amargado Muchachos Y aquí lo van a ver Como nunca lo han visto Es algo que les advierto Entonces Entonces Esa parte Está bastante interesante Ver También hay unos giros De argumento Bastante Que te sacan de onda Y Ya no puedo hablar más Porque todo es spoiler Pero Yo quiero decir Una última opinión Igual Lalo Este Pero Siento que La primera Media hora Bueno En lo personal Lo sentí muy rápido Fue un putazo De información Para procesarlo Ya después La primera media hora Si es como que Te quieren explicar Todo así de Rápido 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 Oye Es así de Oye wey Tranquilo Me lo puedes explicar Por lo menos Con 10 minutitos más Que le hubieras aumentado Pero La verdad La primera Media hora Es muy rápida Para entenderle Después ya Te lo explican bien Igual ese Giro argumental Estaba muy chido La verdad A mí sí me gustó Y este Creo Creo que Solamente Le faltó Un poquito A la actriz Un poquito ¿Quién es? A A A A A A A A A No sé No sé Es que esa parte De que Esa mujer Es casi Inexpresiva En Algunas partes De la película Está asustada Está asustada Entiéndela Es este Es muy raro Solamente eso puedo decir Pero es mi opinión Sí Claro Cash time De Alitza Para la segunda parte Oh ya Es polémico Esto Es polémico Esto El buen Lalo El espacio De Morenos Ya está ahí Nada más le recuerdo La compañera Es aviadora Entonces ya no creo Que entre ahí Ah Deja tú Eso Es este Paisana De aquí De Oaxaca Entonces no Entonces funciona Como primera película De introducción A superhéroe Sí Es algo que me importaba Sí funciona Y la verdad No sé Si tú has seguido Todas las películas Del universo Marvel Como que muchas cosas Te Te gusta Porque Varios personajes Que tú ya has visto En otras películas Aparecen aquí Luego los ves Como que Unos 10 años 20 años antes Del universo Marvel Y está como que Interesante ver Que no se olvidaron De ciertos personajes Ves que tuvieron Así como que Cierta interacción Digo Es que me importaba Porque Vamos La primera película De un primer superhéroe Es como Lo que va a definir La imagen De ese superhéroe En toda la Tiene En este universo Debo decir Que tiene la mejor Escena Climax de acción De una película De héroes En mi opinión Porque se ve Como dices Como es la primer película Tenía que lucirse Y vaya que lo hizo Ahí tú lo juzgarás A mí me pareció Impresionante Visualmente hablando Muy chido Muy chido Pues yo aquí Yo aquí vengo A ser el abogado Del diablo A ver Diga Diga Lalo va a empezar Aquí la discusión La polémica La polémica Lalo lo podemos Despedir ¿Verdad? Después de esto Ah bueno Ah miren chavos Voy a ser bien Objetivo A mi punto de vista Y cero spoilers Pero ahí les va Personalmente yo sentí A esta A la actriz Como muy Seca Y no me aportó Nada Nada la trama Así como dicen En expresiva Y todo Pues Me quedó De ver muchísimo Sobre todo Después de De la bomba De personajes Que nos viene Manejando el Marvel Cinematic Universe Yo aquí sentí Que fue como Un Guardianes De la Galaxia 2 Recortada de personajes Entonces Esa fue una La otra Es Te bombardean De personajes Que pues si Obvio es la primera Película Te tienen que dar Introducción Pero bien Poco desarrollados Y aquí Hay un punto Muy muy importante Que Pues ya O sea Tenemos Diez años Viendo películas De Marvel Faltan dos Tres para que se termine Y así se la han ido Llevando O sea Bueno Esta Va a continuar Con esta Y La voy a ver Porque pues ya tengo Cuatro Ahora Pues ya faltan dos Está esta Y la voy a ver Porque pues no manches Tengo diez años Viendo películas Del Marvel Del universo Cinemático De Marvel Pues no me voy a A perder Dos películas Tirar a la basura De esos diez años Entonces siento Que aquí están apostando O tienen ese factor A su ventaja De pues ya tenemos Un público Ya lo tenemos Bien trabajado Y pues Vamos a seguirle Sacando dinero Y no sé Ustedes Si quieran O estén dispuestos A sacrificar Todo esto que han visto En dos Tres películas Pues no Aquí Y retomando un poco Pues el tema principal De las películas No No El Enemigo Principal Marvel Hizo caca Sobre él O sea Talos Es tan chingón En la parte De los cómics No me voy a meter mucho Porque pues tampoco soy Soy muy O he leído mucho de esto Pero O sea La invasión Cree Todo este rollo El enemigo Talos Son bien chingones Y le pasó lo mismo Que a Ultron Le pasó lo mismo Que al Mandarín En este labio Si Tenemos un enemigo Talos Que No manches O sea Son los aliens Estos de De la película De Scream Que llegan ahí Todos tontos Y que no saben Ni qué pedo Y son chistosos Y ya Popo Spoiler 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 ¿A poco se dice spoiler? Si Desde mencionar El nombre de Talos No pero Ahí sale al principio De la película Eso es algo que Que lo ves en los primeros dos minutos Pero Aparte en los trailers se manejó También en los trailers te lo mencionan Pero si es como dice Sí por eso lo hablé Pero ahí va Disculpe Como dice Lalo O sea Yo también me quedé con esa impresión De la película O sea lo malo De la película fue Que le pasó lo que Todas las películas del universo Marvel Que Donde no sale Loki Que el villano te queda de ver Porque es como que dices tú Ajá O sea Para toda narrativa Siempre el villano es el que lleva Como la pauta O sea no tanto el protagonista Es el villano Porque el villano es el que te muestra Cómo funcionan las cosas Cómo Cómo es la visión de él Cómo Cómo van a pasar los eventos Cuál es el El fin Y por qué él está justificando Sus acciones Pero en este como que El villano O sea en estas películas de Marvel Como que los villanos Solo son Me voy a agarrar el nombre El nombre Del villano Voy a crear mi adaptación Y ya Porque como no es Loki Pues no le voy a meter mucho personaje Ahora Si me perdonas A mí Loki no me parece un buen villano Porque no es un villano Entonces Yo creo que Con esta película Lo justifico Lo del mal villano Por llamarle de alguna manera Le pasó lo mismo que Ant-Man and the Was Es una película sin villanos Pues es una película Donde hay un conflicto Pero no hay un villano Que genere el conflicto realmente Y es que Pienso yo Que en estas películas Que son post-Infinity War No puede haber un villano Que dé más miedo Que Thanos Porque Thanos Es la meca De los villanos En construcción de personaje Infinity War No es la película De los héroes De los vengadores Es la película de Thanos O sea No pasan 5 minutos En la pantalla Cuando ya mató A Loki Ya mató a Heimdall Y ya hizo un desmadre Eso es un villano Entonces No puedes construir Un villano Más poder Que dé más miedo Que Thanos Sería ahorcarse Ellos mismos Por eso yo creo que Ahorita con los villanos Están guiándose Muy muy leve Porque no puede haber Nadie que sea Igual O siquiera un poco Amenazador como Thanos Pienso yo Pues sí Pero es una película Que pasó 80, 40 años Antes de Civil War Solo son Perdón 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 De Infinity War Ah chinga No 20, 10 años Aún 20, 25 Nada más 20, 25 No, no No, bueno 80 años Si estás contando Capitán América El primer vengador Pues sí Puede que sean 80 Sí, sí Ya aquí es donde Entra el meme De grumosita Y digo Quedé como estúpida Pero Continuando Continuando ya con este tema De Capitana Marvel Que bueno Este tema del villano También nos da pauta Al tema de esta semana Del Ponzo Cast Que sí Ya nos extendimos Como una hora Hablando de tantas cosas Y no hemos mencionado El tema principal El tema principal De esta semana Es como Lo hemos mencionado Pues es Los villanos De las series Películas Videojuegos Que una de las preguntas Que nosotros tenemos es Que es lo que constituye Un buen villano Que es lo que lo hace Ser un buen villano Que es lo que hace Que tú recuerdes Que un villano Sea así como que Increíble O sea que digas tú Ah Este villano Si se pasó de lanza Este villano Tiene así como que Ah tiene toda la razón O sea No hombre Su manera de ver el mundo Es de Y ya No sé qué decir Así de No puedo justificarlo O sea Ahí ya no puedo No puedo debatirle Su forma malvada Bueno muchachos Este Yo me tengo que retirar Es muy amena la plática Muy ponzoñosa Y bueno Nos estamos viendo La próxima semana En el mismo Ponzo canal Y se nos consigue boletos Para sus cosas Ah sí Célula Célula Bueno Nos estamos watchando Muchísimas gracias Por estar con nosotros En esta edición En otra En una edición más Del PonzoCast Esperemos volverlo a tener Aquí de vuelta Ya estaremos hablando De los villanos También Ahí en el Discord Sí Si están en el Discord Y les gusta esta plática De los villanos También díganos Qué villanos son los que les gustan Pero Pepe Muchísimas gracias Por estar aquí No sí Muchas gracias Nos vemos El villano es usted Por dejarnos a medias Ah este no Gran villano El rey de los villanos No este Yo este I'll be back Es algo Eso significa algo En inglés Bueno Nos vemos muchachos Nos vemos Aquí se inserta Este Título de Pepe Volverá En el PonzoCast 003 Tres Esa referencia Estuvo bien avanzada No Dark Kang Por su caso Por su caso Choco te quedaste Acá muy Muy atrás No Dark Kang Trae más producción Qué pacho Qué pacho Bueno Nos guachamos Bye Bye Bueno Ahora sí voy a poder Empezar a tirarle a Pepe No este muchachos No se cree Él fue Pepe Se tuvo que retirar Por atender Algunos asuntillos Pero continuando Con este tema A ver muchachos Díganme Ustedes Qué villanos Así de algún juego Serie Película Ustedes recuerdan Que así Los impactó Yo creo que Para empezar Un buen villano Es aquel que Te genera un impacto Te genera miedo Y genera Que las acciones Que está realizando El héroe Tomen cierto rumbo Yo puedo mencionar Por ejemplo Villanos de estos Que impactan Darth Vader Es decir Este güey Aparece Habla con la princesa Leia Y pum Destruye un planeta O sea Verga Te quedas ¿Qué? Acaba de destruir Un planeta este güey Si eso no te da miedo Yo no sé Que te puede dar miedo Ah entonces Yo creo que Su construcción Está muy bien basada En lo que significa Ser un villano A él desenvuelve Todos los acontecimientos De las siguientes Dos películas Hablo de la primera Trilogía de Star Wars ¿No? También Otro gran villano Que yo recuerdo Con mucho cariño Es Bass Montenegro De Far Cry 3 El hijo de Soraya No, no sé qué era Este villano Si han jugado Far Cry 3 Pues interpretas A Jason Brody Que está en unas islas Con sus amigos Y de pronto Son secuestrados Por un grupo de piratas Que lidera Bass Montenegro Y él es un desquiciado Claramente está loco Y no le interesa Más que sembrar el caos ¿No? Pero yo creo que Su construcción Va más allá Porque a través De esos diálogos De documentos Que vas encontrando Entiendes que Bass Realmente Tiene muchos traumas Infantiles Sufre abusos De su hermana Hasta que perdió Completamente la locura Se refugio en drogas Y lo más increíble De Far Cry 3 Como historia Narrativa Héroe villano Es que Spoiler Tú terminas siendo Mucho peor Que el villano Cuando matas a Bass Tú ya mataste Un chingo de gente Y ellos no lograron Matarte a ti Ni de tus amigos Entonces ¿Quién es el villano? Bueno ahorita Que tú que mencionas La saga de Far Cry Yo creo que De la saga de Far Cry Ahorita que lo mencionas Así Refiriéndonos a los villanos Es algo que caracteriza Esa saga Que tiene los mejores villanos O sea Está como dices Tú Bass Está en el Far Cry 4 Que es Pagan Ming Ahorita Para mí El mejor villano Que ha existido En todos estos juegos Es de Far Cry 5 Es ¿Cómo se llama? Joseph Seed Joseph Seed O sea la verdad Se me hizo impresionante Y más porque ahorita Volví a jugar Far Cry 5 Porque pues me acabé En New Dawn Y me quedé así como Que no me acuerdo Cosas de la historia Y me lo volví a aventar Y la verdad Es impresionante Cómo está este villano Tan aterrizado En la realidad O sea Es un fanático religioso Es una persona Que él dice Que Dios Le habló Y le dio Una visión del mundo Y que Él es la clave De la salvación De las personas Pero como él Sufrió muchos abusos Muchos traumas Su manera De realizar las cosas Es con la violencia Total Y si no te unes A su culto Pues él te va a destruir Y es muy chido Ver que en esta saga De Far Cry O sea siempre buscan Como que el villano Sea algo Que te llame la atención O sea que La narrativa De todo el juego De Far Cry Siempre son O sea como que Los villanos Son los que llevan Toda esta pauta Si Si tú no conectas Con el villano Ah Far Cry No te va a gustar Pero Siempre encuentras Como que algo También o sea Yo me acuerdo Que del Far Cry 4 O sea Pegan Min Era como que decías Tú Ah es este dictador Dueño de este país Ciudad Estado No sé que era La ciudad Kiraz O como se llamara Kiraz O sea Y decías Es un dictador Loco Y veías así como que No sé Veías las noticias De esa época Y hablaban mucho De Corea Y de que del dictador Y todo esto Y existió esta película De comedia también Así que se llamaba El dictador Donde mostraban Escenas así Muy exageradas Y dices tú Ah o sea Puede existir O sea existen Personas así Y es lo interesante O sea de como dices tú O sea de que Vas Es un villano Bien definido Pero es algo muy chido También de la saga Far Cry Que todos sus villanos A excepción De Grita de New Dawn Que Mike O sea Mikey y Lou La verdad dejaron Mucho que deber Pero todos los demás villanos Siempre están bien realizados Siempre como que Súper aterrizados A la idea que van Y creo que también En cuestión de videojuegos Y de películas Es distinto Cómo se desarrolla un villano Porque en un videojuego Tú al ser parte del videojuego Tienes que sentir La villanía Vaya En todo momento Y es algo que logra Far Cry 5 Como dices ¿Recuerda una parte? Bueno en Far Cry 5 Como sabrán Es de mundo abierto Y hay ciertos Establecimientos Ciertos campamentos Que puedes llegar Y atacar Cuando llegas a algunos Suena una canción Y te habla Joseph Sid Y te dice Ah lo lograste Está bien Sigue así Y tú dices Ah que chido Que me habla este güey Hasta que llega un punto En que la canción La escuchas tú como jugador Ojo Esto es fuera del juego La escuchas tú como jugador Y inmediatamente piensas Que va a haber enemigos Y empiezas a ponerte alerta Y entonces te habla Joseph Sid Y te dice Ah muy bien Muy bien Está funcionando Hasta que una escena Una escena después Empieza a sonar la canción Y él aparentemente Te secuestra Y te pone en un En un este ¿Cómo se llama? En un En un circuito Para matar Domis Y soldados Y entonces tú empiezas A hacerlo al ritmo De esa música Que escuchas todo el tiempo Y cuando Acaba la secuencia Y te das cuenta De que no estabas En un circuito Estabas en el bóker De la resistencia Y mataste al líder De la resistencia A tu aliado Entonces te quedas Verga Me preparo todo un juego Para esto A mí al jugador No al personaje Entonces creo que es un villano Muy bien logrado Como dice Chato Sí la verdad Yo sé Sí Fue una sorpresa Y más porque Ya en este tipo de juegos Que en el que se iban saliendo Pues los villanos Eran como que medio superficiales Y luego que tengas un villano Con mucho contexto Que tenga mucha historia Mucho así como que Mucha presencia Porque algo que Define a Joseph Sid Es como su carisma Porque o sea Tú lo escuchas hablar Y es como que Él te está vendiendo La idea de que Él sí es el salvador O sea Él sí es la persona Que escuchó a Dios Pero no sé Si mis compañeros Tengan algún otro villano Que recuerden A ver don Lalo ¿Qué nos puede decir? A ver don Lalo ¿Qué nos puede decir? Un villano que usted recuerde Que sea así como que Impactante para usted Pues me traigo Dos que tienen algo en común Una es Bueno uno perdón Es Andrew Ryan De Bioshock Ah la madre sí Para mí ese enemigo No puta O sea Todo el juego Y es lo que dice aquí Del desarrollo Y lo importante Que es en la trama Y cómo te lo van presentando Que todo el tiempo Es este personaje Que está con usted Que lo está apoyando Le está diciendo Qué onda Y al final resulta Que no Que fue el cabrón Que empezó a hacer Todo el desmadre No no Este la primera vez Que lo jugué Y tuvo ese giro Neta Estaba más joven No me lo esperaba Si fue así de Ah la madre No pues todo Está muy desarrollado No sé ustedes Qué opinan De este De Andrew Ryan No pues Will you can't Will you can't Sí 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 De hecho De hecho El libro Que está basado En Bioshock Está completamente Contado Desde el punto de vista De Andrew Ryan Y cómo Tenía esta filosofía De la creación De Rapture Y entonces Bueno esto es fuera Del juego Pero aún así En el libro Puedes ser Como testigo De su Pues sí Desconversión Al lado oscuro Vamos a decirle Porque tú dirías Que realmente es un villano Realmente dirías Que no empatizaste Con él En ningún momento Yo creo que sí Es su magia Que logra convencerte A ti jugador ¿No? Entonces Cuando termina Como termina Will you kindly hit me With that Stick of God Entonces es como Ah la madre ¿No? Entonces Sí creo que Andrew Ryan Es de los mejores También Exactamente Y aparte Ese juego O sea también Me encantaba Esta manera De las ¿Cómo se llamaban Las niñitas? ¿Qué no hiciste? Ah Exactamente Que al final También No sabe usted Si ahí fue bueno En liberarlas Fue malo en liberarlas Porque también Sí depende De las Que liberaba O mataba ¿No? También tenía ahí Un final El final Bueno Yo creo que Eso es este Que son dos finales Si este Matas a las Little sisters Ese es uno O sea incluso Nada más matando una Ahí ya Automáticamente Tienes un final Pero si liberas A todas Literal A todas Tienes el final bueno Exactamente Sí también eso Y otro Igual ahí No sé A mí Este juego También me pegó mucho Glados De Portal También es Es una Antagonista Que pues Está Y esta batalla Final ahí Donde empieza a destruir Todos sus núcleos Y yo pues Hasta hace poco Me enteré Que cada núcleo Tiene como Una parte Ahí este O una personalidad Una parte de su personalidad Exactamente Y que la ira Este el color rojo Sea el último Que destruye Y es cuando se pone Más locochona Pues también Y al final de cuentas Pues es la inteligencia Artificial Que era pues Como para proteger El lugar este Se vuelve contra usted Y empieza a utilizarla Como Como una Una rata De laboratorio Pues para mí Estos son como Los dos más impactantes De los videojuegos Glados es muy importante Porque además Aporta el dos Es impresionante También Como No tiene de otra Más que Unirse a esta Shell ¿No? Y Tiene que Ella no No deja de ser Un villano Glados A pesar de ser Con Shell Y eso es muy Remarcable También ¿No? Sí De hecho Estos dos Pues Tanto Andrew Ryan Como Glados Pues ahí Siento que Tienen como Un patrón Muy similar Que pues Me hizo Recordar Tanto a uno Como a otro Ahorita Con el tema Sí Y usted Darkank Algún villano Guapo y sensual Que recuerde Darkank Ay perdón Estaba muteado Ay menso Bueno sí Creo que me iré Por algo muy Muy clásico Que sería El buen Bowser Porque Bueno siento que Sobre todo En el juego De Marion Luigi Este Bowser Incident Es donde Por fin Te muestran Todo sobre Bowser Literal Todo Literalmente Hasta las entrañas Pero Siento que Es donde Dejan al villano Desprotegido Y tú Te vuelves Ahora sí El villano En sí No deja De ser villano Pero sí Este Va a recuperar Su papel De villano Si no puede Dejar que Alguien más Le quite El mandado ¿Por qué? Porque para Empezar Este güey El Waffle Le roba El ejército Uno Dos Le roba El cuerpo Con la estrella Oscura Ah Es cierto Y tres Pues A la larga Es el héroe Del juego Es el verdadero Héroe Mario ¿Qué? Ahí Bowser Fue Verdadero Héroe Fue el que salvó A todos Aunque al final Este Termina ahí Con Brazos rotos Y Un chorro de heridas Pobrecito Pero siento que Ese es el mejor Villano Que yo he podido Ver Y que he podido Evolucionar con los años ¿No? De algo muy básico Pues esto que dice usted Que yo creo que es Su mejor papel De villano O de antivillano Por decirle de algún modo Y yo creo que sí Que es de los De los más chidos Sí Pero ahora si nos vamos A algo un poquito Más filosófico El Tetris El villano En sí Eres tú Tus errores Son los Tus errores Son los que te Meten la pata Y terminas perdiendo A la madre Ya llegamos a este punto Filosófico Y no Es cierto O sea En este En Tetris Sí Tú eres el malo Porque tus errores Son los Los que te empiezan A cobrar factura Pues es pelear Contra ti mismo Si tienes razón Darken Ah su madre Ahí está Ese es el mejor Villano Que puedes encontrar En un juego Tan sencillo Sí Oiga No pues ya Sabadosad Literalmente Ya Sabadosad Yo soy mi propio Villano ¿Qué más tiene Mochato? Ah también Otro enemigo ahí Que ahorita se me vino A la mente La inteligencia artificial De la casa De los Simpsons En la casita Del terror Que tenía la voz Sensual De Pierce Veo que tienes nudos En el cuello Ay chato No me hable así Ya me causó aquí Un accidente No pues sí Grandes villanos La reina roja Del hueste Guácala Así nos vamos También el psiquiatra El que les da toques Y al final Por esos mismos toques Él se muere A chingar ¿De qué película Está hablando? De los Simpsons De los Simpsons El doctor No el doctor ¿Cómo se llama el doctor? Que ya no salió Que luego sale en un especial De esos casos Troy McClure Y luego dice Este personaje De los Simpsons murió ¿El doctor Riviera? No el psiquiatra El psiquiatra ¿El cara de loco? Sí ya sé cuál El que posee Era una vil copia De Juan Topo Pero un poco más Pero en otro No esos fueron Muy profundos Ustedes Yo soy Juan Topo Y le deseo Buenos topos días A usted A su madre Chato No ya Ustedes ya Muy oscuros No me acuerdo En qué capítulo De los Simpsons Pero igual Se muestra Que por qué Juan Topo No muere Pues porque Él es el líder De una civilización De topos Que existen Bajo la tierra De la famosa De la famosa De la famosa raza De los hombres Topo Exacto Oigan ¿Vienes con un tema aquí? Pues yo quiero imaginar Que si hubiera trabajado En un tema En donde yo sí soy Como que Muy conocedor Que son los Simpsons Muy bien Chato Juan Topo Y la raza De los hombres Topo Muy buena referencia No me acuerdo A ver Qué peo No está muy oscuro De ustedes Mejor a lo que sigue Chato A lo que sigue Pues continuando Con los temas Que nos preparó El buen Choco El día de hoy Pues el segundo tema Es uno que Debido a una Filtración De un personaje Azul Que corre rápido Que siempre ha estado Ligado Al piterismo A las cosas malas Ah la madre Ya vi Pa' dónde va Mostraron por fin Cómo se va a ver Sonic En esta nueva película Y la verdad Pues a mí Yo soy fan de Sonic Y yo siempre he dicho Que Sonic ha sido Un mame autodestructivo Donde siempre Sonic intenta llegar Hacia puntos más oscuros Del internet Y yo creo que Esta imagen No me sorprende Nada Pero el tema Aquí es Por qué pasa Esta situación O sea Por qué las adaptaciones De videojuegos A películas Que no hay un control De calidad No Alguien No les preguntaron Acaso Alguien de perdido Se tomó la molestia De dos minutos De perdido Poner el trailer Del juego O sea Por qué pasa Esta situación A ver Ustedes compañeros Díganme Qué opinan Del Sonic Ahí ni el mismo Sonic Se toma en serio Se va al espejo Y dice Ah la verga Y ahí traes Y ahí traes Desabominación No pues yo creo Que lo vamos a ver Pasadito No yo creo Que antes de 3 Lo vemos Para abrir Ya urge verlo Para ver si Realmente se va a ver Así de pitero Yo creo que Como dice Chato No es que no haya Un control de calidad Yo creo que Tratan tanto De hacer lo propio De generar su propia Versión de un personaje Que tratan de alejarlo Lo más posible De lo convencional Yo digo Después empezaron a salir Un montón de fanarts De cómo se podía ver mejor Tan fácil que era Ponerle los zapatotes Quitarle el pantorrillón Ese que tiene horrible Y ya A ver Yo no entiendo Por qué Pikachu se ve tan chingón Y Sonic no Es que yo Yo me quiero imaginar Que en esta cuestión De ahí del cine Y si alguien Se conoce Cómo funciona La industria del cine Y en los comentarios Nos quiere ayudar Una explicación Es bienvenida Esta es como Mi teoría Es de que Existen como que Empresas que se dedican A la compra de derechos De ciertas Propiedades intelectuales Y llegan No sé Tal vez con Sega Y le dicen Oye Sega Te voy a dar Tantos millones Porque me dejes Hacer una película De Domás usando La marca Sonic Y Sega te dice Ah bueno Sabes qué Acepto el dinero Pero está Y luego llega Esta empresa Ahí con sus oficinas Y les dicen Oigan Adivinen qué conseguí Conseguí a Sonic Y ellos así como que Ah Y ese qué es O qué No pues es un Es un personaje Ah bueno Vamos a hacer Una película Oye y sabes De qué trata No pues me dijeron En SEGA Que es una cosa azul Como un erizo Y te corré Imaginando Me lo estoy imaginando así O sea ya fue toda la trama Así toda la historia Porque así es como parece La idea que vendieron No sé En los años 90 Cuando salió la película Horrible de Mario Bros La película De Street Fighter Que yo creo que Lo único rescatable De Street Fighter Fue La actuación La actuación De Kylie Minogue Que fue así como un Ah tú nomás Vete bonita Y ya Sale Sale Janklo Sale Janklo 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 Porque luego también ves así como que El otro lado de la moneda Donde Ve las películas de Mortal Kombat Que eran malas Que eran malas La verdad eran malas Pero eran fieles Eran fieles Poquito a la trama original Y a los personajes De prioridad Como que fue alguien de que Yo jugué Mortal Kombat Y me acuerdo que Goro era el malo Y tenía cuatro brazos Y Johnny Cage Se parecía a Janklo Y ya Fue así como que Bueno ya lo podemos hacer Entonces a ver Que es más Que es para nosotros Más importante Que sea una adaptación fiel O que sea una buena película Es que yo creo que Yo creo que van de la mano O sea Pero también hay que estar Conscientes de que Este producto O sea las películas No van dirigidas A las personas Que consumen el videojuego Libro O libro O de donde provenga La propiedad intelectual O sea van dirigidas A un público mayor Y por eso muchas veces Tienen también estas tramas Como que súper Glichés Donde Es como que Ah él es el malo Tú eres el bueno Y se acabó ¿Por qué? Porque pues van dirigidas A como que A un público Más en general Pero así como A nosotros como fans Si nos molesta Que es como que Dices tú ¿Por qué se toman Estas libertades? Es como O sea pues el ejemplo Más claro siempre va a ser Las películas de Resident Evil Que creo que Nomás la 2 Si tiene como referencias A Resident Evil Nemesis Y ya Y como que Ya me vi muy bueno Nemesis con sentimientos Nemesis con sentimientos Nemesis puede llorar Uff Viene con todas las referencias Nemesis puede llorar No pero es que Fíjese que Resident Evil Extinction A mí me parece la mejor Y es que yo creo que Yo difiero Yo creo que Si estás Ya compraste una licencia Mejor haz un buen producto Que una buena adaptación Yo pienso que es más importante Porque A la adaptación siempre le va a faltar A la adaptación siempre Siempre va a haber algo Que le falte Y que el espectador Estaba esperando Y no tuvo Entonces Bien Por ejemplo Doom La película de Doom Con la roca Yo pido con su cámara Nada más por poner la referencia En primera persona What? Oye Esa fue la mejor escena De toda la película La verdad Es la única escena Que soporto De esa película Yo ni la he visto Entonces No, no la veas Así No, no la veas Igual es como Ahorita Ya que me mencionaron Y las películas De ¿Cómo se llama este director? Hubo Bold Que son House of the Dead Son un Son un bodrio Son malísimas Pero Citando a los Simpsons Todo es basofia Esto es una basofia Pero también ve Las licencias Que está Adaptando O sea Tampoco es como que Uy Hay que ser muy fiel Al material original Pues oye No es como Que hubiera mucho No había mucho Donde cortar Pero O sea El verdadero villano Es Hollywood Es el villano Más grande De la historia Yo creo que El villano Más grande Son las agencias Que compran O sea Que yo sigo Con mi teoría De las agencias Que compran Las licencias Siento yo Que es lo que Le pasó A Harvest Moon Si 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 recuerdan Esa historia De que Harvest Moon El juego japonés El original Que ahorita Es Story of Seasons Este Lo licenciaba Natsume Aquí en Este En América Y pues Natsume Le puso el nombre Harvest Moon Ahorita Ahorita Natsume O sea Que eran con personas Que Yoshi Era un Creo que Era un Tiranosaurio Un velociraptor Un velociraptor Era que pedo Y que O sea Usaban unas botas Super Cyberpunk Acá Para brincar No La verdad Los Goombas Todavía me dan miedo Los Goombas Yo no entendía Yo pensaba Que los Goombas Los habían sacado De Beetlejuice Si te acuerdas De esta escena Al final de Beetlejuice Cuando Encojó la cabeza Es cierto Yo pensé Que eran de ahí Cabecita encogida Guácala Guácala Ya no No Pero de hecho O sea Quería hablar Sobre la película De Mario Animada A ver Porque está bien chida Te explican Cómo es de que El fontanero De Brooklyn Llegó al mundo Champiñón ¿A la qué? Son los primeros Diez minutos ¿Eso existe? Si Está en Youtube Lo pueden buscar ¿Y es de Nintendo? Si ¿Ah qué? Si es de Nintendo Esto Es Lo vamos a buscar Es cuando Luigi Todavía era Este Amarillo Con azul Ah no Pues ya es viejo Eso ya Es del 86 Pero está bien buena Porque Se supone Se supone Que Mario Se queda enviciado Toda la noche Jugando Este Super Mario ¿Qué? Es meta O sea Ah su madre Marioception En eso Empieza a alucinar Con que la princesa Le está hablando Desde la tele Y oh Sorpresa Sorpresa Sale la princesa Este Peach Disparada de la tele En eso Le explica Que él La debe De salvar Del malvado Koopa Y en eso Con su ejército La captura Se vuelve a meter Mario trata De meterse a la tele Y se da un madrazote Con la tele Se queda dormido Y su hermano Luigi Lo despierta A la mañana Para que vayan A arreglar Unas tuberías Y en eso No pues que buena fumada Que buen viaje En eso En la arreglada De las tuberías Fue que llegan Al reino champiñón No pues lo voy a buscar No sabía que eso existía En serio Yo tampoco O sea yo es la que conozco Así que Que es una película Así oficial De algo Es la de Las dos Videos así cortitos Que sacaron De De Mega Man Y el corto Que sacaron De Chrono Trader Que eran así como En animaciones Que eran O sea si eran Productos oficiales Si era así como Que si tenían La certificación De que era Era un producto bueno Uf Yo creo que Mi compañero Mario Que nos tiene que decir Está muy callado Pero mi compañero Lalo Que opinión nos tiene que dar Usted que opina De estas adaptaciones De películas De O sea cuando son series O libros O videojuegos Videojuegos Pues Ah Personalmente Siempre me han quedado De ver Pero pues ya A estas alturas Del partido Ya no espero Nada de nadie Ya alguien decepcionado Cuando anunciaron La de Mario Dije Ah No puede ser Que va a pasar Anunciaron la de Sonic Dije Ah la verga No voy a pasar Pero pues Es que no vale Estas películas O sea Te decepcionas Y luego ves el tráiler De Detective Pikachu Y te emocionas Aun y que diga gente Salomar Chaparro Me vale madre Tiene un Charizard O sea Se ven bien hechos Los Pokémon No me importa Y luego ves así Como que la filtración De Sonic Y dices tú Nah en serio ¿Por qué? ¿A qué estás jugando? Si como decían En Jurassic Park El hombre solo se pregunta Si puede No si debe Andale Nos preguntamos Si debemos de hacer Una película No es Hazlo Hazlo No guácala Yo para finalizar Les voy a decir Algo real Para mí la peor adaptación De una De un videojuego De su película Creo que es Assassin's Creed Y hablo Más allá de la adaptación La película en sí Hay una escena al final Donde se están infiltrando Los asesinos Ya saben que son Súper sigilosos Y nada es verdad Todo está permitido Y wow Y te dices Ah que chido ¿No? Se meten Fíjate bien Tres asesinos Al templo De los templarios Puro templario Y ahí Y el negro Allá metido en el edificio Como Fakir Se mete un cuchillo En la garganta En cámara Que no hace nada El resto de la película ¿Para qué esa escena? No tengo idea La neta La película es un Bodrio del mal No la vean Está emprendida Por cierto No sé La tengo que ver Nada más por puro morbo Por la escena Pero Está terrible Yo tengo ahí Tres que están rescatables Y tres que Están Para llorar No sé A ver Empiecen por las malas Las malas Yo soy fan del cine Pitero O sea Fui a Fui Voy a contar una anécdota Así súper rando Capitán de Marvin No, no Cinépolis Gracias por los violentos Cinépolis Nomás por eso la vi Nomás por eso la vi Recuerden Que salió Unas películas Que hizo Robert Rodríguez Y Quentin Tarantino Que se llaman Dead Proof Y Planet of Terror Dead Slaves Que son súper malas Pues yo fui A McAllen A hacer fila A un cine A verlas en estreno De medianoche O sea Fui así Ya así Mi fanatismo Por el cine Así malo Me hizo así Viajar Ver las películas Y luego Nos dejó callarnos Nos dejó callarnos Y yo así de Cuando salí después O sea Dead Proof Está O sea Si está chida Oiga Pero Dead Proof La escena esta Del bailecito Sensualón Ya con eso Valió la pena Toda la película Planet of Terror Tú no vas a dejar mentir Planet of Terror Es malísima O sea Terrible Le cortan la pierna Y le meten una metralleta Una metralleta A la madre Y luego ¿Cuál es tu habilidad especial? Sé bailar O sea ¿Qué? Qué asuma Pero si pueden Búsquenla Planet of Terror Si quieren así Una recomendación De cine Raro Así Vean Planet of Terror O sea No Ya la busqué En la portada Ya me dijo todo Si yo me creía Este Fan del cine Pitero Viendo este Las películas De Bollywood Que la verdad Están bien chidas Polimar Hay una buenísima Hay una buenísima También Las del Chuck Norris Las del Chuck Norris Sindhu Son de las Mejores O sea Nunca me va a pasar De la mente ¿Quién a tu madre Avengers? O sea Todos los efectos especiales Ya Güey Un caballo Derrapar Pasando Debajo Ah si Que pido Ese señor Es mi carnal No También Hay una muy buena Que Búsquenla También Se llama Ahí en Discord La voy a Voy a subir El trailer Y más porque Hace poco Les mandó Alguien En un en vivo Que hizo Barcade Y nadie Y nadie Supo contestar Así como que Todos se quedaban Así de Ah esto existe Estaban Diciendo que De las películas Estaban creo que Hablando de Spider-Man O algo así Y alguien les manda Un superchay Les dice Hay una película De cine turco Que se llama Tri de Badam Que se llama Los tres magníficos En esta película Sale Spider-Man Es malvado Pero Para poderlo vencer El Capitán América Busca la ayuda Del santo El luchador mexicano Y juntos Van y vencen Spider-Man Hasta que En la película Sale Blue Demon También Sale Blue Demon Pero turcos No Ya El santo Es este Superhéroe Turco No mexicano Que No oigan Ustedes ya se fueron Muy oscuros Mejor Háganos sus recomendaciones Última Porque yo puedo seguirle Última recomendación También hay una película Donde Es Superman Hindu Más la mujer araña Derrotan al mal Bailando Eso ya pasó En Guardianes de la Galaxia No Pero créeme Esto está Todavía Peor Fue antes Hay muchas cosas De una película canadiense Así de cine independiente Que solo con decir el nombre Ya es Imagínate lo que quieras Jesucristo Cazador de vampiros No mami Ya Pues si Si te verán Lincoln Ya cualquier cosa es posible Pero esa película Es así como que Principios del 2000 Y también Sale el santo Ayudando Que caso Oigan No sacan eso Porque Porque se hacen eso Ya estoy yo Ya siento que estoy en drogas Ya nada más de escucharlos Pero si Todos estos links de tráiler Los voy a subir a Discord Para que los les den Y al grupo de Facebook Si me dejan De mí o ponzoñoso Para que vean los tráiler De estas películas Güey El ataque del tiburón De cuatro cabezas Pues no Estamos Creo que ya llegamos A un umbral de piterés Donde ya es hora De irnos muchachos Como ven No Pero que termine El buen Lalo Ya no te voy a interrumpir Ah si Ya Yo ya quiero cortar A Lalo Coditos interruptus A ver Nada pues igual Y Miren Las tres así Peores Para mí Personalmente Que no he visto todas Porque de plano No es Uff Angry Beards Esta película Que salió animada Ah Aquí viene a su madre Yo sí la vi Hay una película De El juego este De Terror Alive Y sí la vi Ah la película De las tres De los lentes Yo creo que por aquí La tengo en DVD Sí la compré Voy a buscarla Y voy a Voy a subir la foto Creo que aquí la tengo No Y pues la última Que eso sí Para mí es la peor De la historia Gixeles Ah la sí la vi Guácala No Gixeles no te lo puedo negar Está malísima Guácala No Aparte el señor Este Don Sandler Me caga No Deja tú Don Sandler Don Pacman Pobrecito Oiga Ay una disculpa Una disculpa Si no está Perdónenme Pobre Don Pacman Cómo se prestó Para que lo humillaran De esa manera Terrible 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 No tuvieron que haberle soltado Una a la nota Al don Sí supongo Se fue a su casa Con costales llenos de dinero Para que hicieran ese chiste malo Y costales de cloro Para bañarse Y echarse en los ojos Y las orejas Y nunca más ver el cine Como un test Qué asquito Y pues ¿Cuáles buenas? Eh Pues todas las Dos dos hayas Hay buenas De videojuegos Pues No no hay buenas Ah se crean No pues No hay buenas As best children Ay pero Esa no es de Hollywood Bueno no Pero Es una película De basada en Es el de O sea The Ace of Square Una película bien chida Metal Gear 4 No pues Es así Pero es como que Ni el señor de los sonidos Dura tanto The order The order The order No pues La conclusión es Que no hagan películas De videojuegos A menos que sea Detective Pikachu A menos de que tengas Control total Sobre la licencia Si eres una agencia Que compra derechos Así de propiedad intelectual No compres licencias De videojuegos Si no conoces El producto El miedo El miedo Tengo tres Que creo que están rescatables ¿Cuáles? De luego las de Alfonso Salles Está La de Scott Pilgrim Ah sí La zona Y pasable No es como que sea La mejor Pero De las más Inheribles De yo Sale Capitana Marvel Sí exacto Sale Capitana Marvel Sale Superman Y sale el Capitán América Toma eso Fue el primer Civil War Antes de Civil War El Civil War Por una muchacha Que bueno No puedo decir nada De la actriz Porque Efren Usuario desconocido Se me va a atacar En Discord No no Ya sí Déjenlo También la de Tron Que la verdad No sé Si fue primero La película O el videojuego La película Ah entonces No aplicaría Bueno y la otra Silent Hill La primera Sí Yo también estoy de acuerdo Fíjese Pasables Creo que esos son Mis dos Que más Que así pues pensando Fueron las que más Puedo rescatar Pues fíjese que sí Silent Hill sí me gusta O sea me da asco Porque ese es su punto Pero Está chida Sí sí O sea sí está Sí la puedes ver Sin conocer nada Del medio Sí exactamente No se les olvidó A ustedes mencionar Dos películas Que ahorita porque Estoy viendo mi colección De películas aquí Dos películas Basadas En una saga Donde Es una arqueóloga Que viaja Descubriendo cosas Interpretada por Angelina Jolie Tom Rider Uff Excelentes películas Y me voy a sentar A debatir con quien me diga Que no Pues me gustan más Que la de Alicia Vikander Y eso que Alicia Vikander Me gusta más Como la B O sea Películas De donde salía Angelina Jolie O sea la verdad No podías decir Que no O sea no puedes decir Ah son malas No Son fieles Son fieles ¿No era un comercial De desodorante eso? No Oye muchachos Ya Ya estamos muy piteros ¿Qué les pidan O chatman? Ya nos extendimos Un poco Y bueno Ya con esto Damos concluido El ponsocast de hoy Esperemos que les guste La verdad La verdad Para hacer una Una declaración Estamos intentando Como que estamos probando Nuevas cosas Esperemos que este nuevo formato Sea de su agrado Porque la verdad Ahora si nos tomamos Un poquito más de libertades De Para podernos extender En nuestro En nuestro amplio conocimiento De cosas extrañas De nada De nada De nada Porque como ya saben Somos conocedores de todo Expertos en nada También ¿Qué pienso? Así no va Ah pues ya me Cozó el suero Oye A ver Espérame Aquí tengo Ah No más no viene Adrián Y ya 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 me equivoqué yo Ya me van a correr No Ya Ya me sueldo Oye Si me pegó La dislexia Ya lo estoy leyendo bien Ya lo puse Donde somos expertos En todo Y conocedores de nada Un Alfredito Sol Ya se me olvida el nombre Pero Ay ¿Dónde es Abacorne? Ay Es Hellman Vámonos Vámonos muchachos Nos vemos Me recuerdo Yo soy Chatman Gracias por escucharnos Y Si quieren que les mandamos saludos O quieren que digamos Algún comentario aquí O quieren decirnos la verdad Sus temas Todo lo que dijeron Es falso Coméntenos en Facebook En Discord También aquí en el En el video de YouTube En el chat que tiene también La página de iVox Póngannos sus comentarios Todos lo leemos Toda retroalimentación Retroalimentación es buena Y cualquier cosa que nos quieran decir Pues ya saben También están nuestras redes sociales Vienen aquí en el En la descripción del video Y ya estamos en iTunes Ya estamos en iTunes También Se me olvidó Se me olvidó dar dos anuncios Ya córreme ese Por el sentador Ya Ah niño menso No pues se me olvidó El primer anuncio Es decirles Que ya pasamos la certificación De Apple Ya estamos en iTunes Ahora si ya No hay pretextos De que ¿Por qué no están en iTunes? No ya chavo Búscale Hasta el 12 El tercero Quién sabe Después de esto Quién sabe Ya todo es incierto Ya todo es incierto Ya todo es El futuro es incierto No nos corran Pero bueno Y la segunda es Que alguien preguntó Que quién era la persona Que nos ayudaba En la producción Y es el Nuestro compañero Lalo Lalo aquí es la persona Encargada de De hacer los ajustes De poner el track De nivelar las voces Y de De hacer todas estas correcciones Que Para que El programa se escuche bien Y para que ustedes tengan Así como que Y él también es la persona Que se encarga En En pues enviarnos a nosotros También como una muestra Para que nosotros digamos Así como que Ah oye si me le puedes quitar aquí Y me lo puedes quitar allá Él es el encargado Él es la persona Que Que nos ayuda En esta situación Y es muy chido Saber que también Está aquí con nosotros Aportando parte De su De su De su conocimiento ¿Piterés? ¿Dónde es? ¿Piterés? ¿Piterés? No sé Con la bandera De la piterés En alto No pues es la bandera Que nos distingue chavos Claro Levantado está Hacia usted ¿Cómo va la misa? No hombre no Ya si déjelo Ya si déjelo Pero Como siempre les recuerdo Está en nuestras redes sociales Está En Facebook Nos pueden buscar Como El Nido Ponzoñoso También En YouTube Estamos en el canal En el canal De El Alacrancillo También En En Discord Pues estamos como El Nido Ponzoñoso Y En Twitter Pues vienen nuestros Twitters También ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Despedirse Despedirse Vámonos ya Ya bueno Vámonos muchachos Jueguen 3,99 Hay 10 dólares ahí Ah jueguen 3,99 No van a vencer a Alex No van a vencer a Alex Pero Jueguenlo Y a 20 chinos más Pero Jueguenlo Voy a cortar esto Porque sale el martes Entonces ya se acabó Se acabó Déjalo 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 Te nos olvidó Producción No van a Adiós 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 Adiós